Bueno, seguimos aquí en la conversa y que con muchas otras cosas, recuerden que esto es una transmisión conjunta de Alba Ciudad 96.3 FM en la señal radial tradicional o a través del streaming www.albaciudad.org. Exactamente, esas son todas nuestras redes sociales, seguimos aquí en Canal Cultura Venezuela, usted lo busca así por YouTube, Canal Cultura Venezuela y así lo va a encontrar. Estamos aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, aquí en la... el 20-22, la número 18, ya mayor de edad. Ya somos mayores de edad. Y bueno, estamos aquí con dos maestras estupendas que... Sí. Y que más o menos, mira como ella hace. Tú sabes que tienes el plano... Lilia, placer, tú sabes, el plano lo tienes abierto, se nota que estás haciendo así. No, y desde hace rato estamos conversando y ella, no, 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 qué miedo, qué miedo. Ah, porque tú sabes que es muy distinto... Miedo a hacer lo que ella ha hecho. Claro, es muy distinto estar de este lado, que nos tocó hoy, que también hemos estado del otro lado y por supuesto que entendemos a Lilia en todo este cuento. De hecho, esa es nuestra mayor parte del día de la semana, estamos del otro lado de la cámara. Estamos del otro lado de la cámara. Entonces, bueno, para nosotros es un poquito sabroso, sí. Sí, aquí a mi lado está Lilia. Eso no da miedo, miedo de hacer, Lilia, lo que tú haces, Lilia, lo que tú has hecho con el cine, eso sí da terror, terror. No, y lo que has hecho durante tanto tiempo. Claro, en la cuarta era más terrorífico todavía, ¿no? Sí, no, yo muchas veces creí que venían a llenarnos, escondía todo y me ponía en la puerta a esperar. No, sí. Bueno, nada, que van a preguntar, a ver si sabemos contestarlo. Bueno, ella me estaba diciendo que nosotros le preguntamos y ella sí, si se sabe la respuesta. Claro, y yo le digo, es que nos estamos presentando, todo calmado y todo lo demás. Sí, y aquí está Geraldina, una italiana venezolana, venezolana con... Sí, venezolana de corazón, siempre. Porque aquí te vemos a cada instante, a cada momento te vemos. Y eso también da un poquito de susto hacerlo, o te da pasión, o esto que traes aquí. Uno de esos libros lo presentaste ayer. Sí, el otro va a ser el martes, si no me olvido, porque aún no lo he mirado bien, pero lo vamos a presentar con María Alcira Matute e Isidoro también, que son dos grandes intelectuales y amantes de los libros. Entonces... Cuéntralo ahí en la cámara este. ¿Este fue el libro que presentaste? Esto lo presentamos ahorita con Elena Salcedo y... ¿Ayer o...? Hoy, hace un ratito. Sí, sí, sí. Sí, esa fue la presentación de hace un momento. Métame el ratito, aquí en la cámara. ¿Qué bien en fina y en fina? Y por supuesto Lilian. Ok. Que... Entre Elena y yo, que bueno, amigas íntimas de la compañera y amigas entre nosotras. ¿Entre las dos presentaron estos dos libros? Sí. Este solo. O sea, que tiene participación de ambas. No, bueno... Nada es casual. Ella lo bautizamos. Ella hizo un comentario oral aquí, que por supuesto me gustó mucho porque me gusta mucho su estilo. Yo siempre digo que desde que yo empecé a venir aquí, ella es como una... ¿sabes? La bella ave que mueve de todo lado y tú la encuentras siempre en el lugar donde tiene que estar. No por casualidad. El 28... En la nada es casual. Sobre todo. Siempre... Exactamente. En la nada es casual. Porque coincidimos, porque tenemos la misma... el mismo humorismo, la misma manera surrealista de ver el mundo también. Manera surrealista. Y de existir. Sí, exacto. Miri, ¿este libro de qué se trata? Son... Este libro yo lo he escrito entre la cárcel en las primeras horas que me entregaban para salir de... Yo estuve en la prisión 25 años por mi actividad de guerrilla. Yo estuve en la Brigada Roja, me condenaron a 27 años, dos lo indultaron, pero 25... Aquí Daniel y yo vamos a empezar a ponernos serios otra vez. Sí, usualmente pasa esto, comenzamos así y nos lanzan esta bomba y terminamos en... Sí, estuve en la cárcel... 25 años, o sea... Y uno empieza a arreglarse. Y uno empieza a arreglarse y uno dice, yo me quejo porque no salí de mi casa hoy. No, se tiene que reírse mucho porque es el mundo al revés. Pero son 27 años. Era 27 de condena, pero eran 25 porque como el capitalismo fue generoso, no cortó dos. No, nosotros hemos tenido un largo siglo de lucha con un saldo de más de 5.000 presas y presos políticos. Imagínate que después de 40 años aún quedan camaradas en la cárcel de esos sistemas que no ha torturado, que hizo de todo y que sigue chantajeando a las jóvenes generaciones. Y habla de derechos humanos, de democracia, pretende imponer sanciones al socialismo bolivariano, pretende entregar lesiones de democracia cuando esconde su sucio periodo en el cual... Como pasó en la Cuarta República Venezuela, que es el tema que yo trato en este libro, el secreto, ¿no? Haciendo una comparación entre los dos periodos, la democracia parecía, la democracia camuflada de Venezuela, de la Cuarta República, parecía el máximo cuando al contrario aquí se inauguró la figura del desaparecido. Y bueno, aquí hablábamos ayer con el compañero cubano que ha retomado toda la investigación de cómo se torturó aquí como los anti... No lo decían, maestro. Como los antiguos... Aquí yo lo digo en uno de mis libros precedentes, que escribí sobre la revolución bolivariana, el Posada Carrillas, estaba aquí torturando a los guerrilleros. Ahí tenemos una camarada también que vino a la presentación, que estuve en esta lucha, con el nombre de comisario Basilio. Digamos, los Estados Unidos en la Cuarta República siempre han hecho lo que le daba la gana. Y cuando surgió un Chávez, que yo lo vi por la primera volta, pues siempre lo cuento, cuando estaba en la cárcel, aislada, claro, con toda la dificultad que hemos tenido de la derrota, él apareció con su boina roca diciéndole por ahora, claro, todo decía, el gorila latinoamericano y todo, pero cuando uno tiene experiencia sabe que algo estaba pasando. Por supuesto, porque si empiezan a hablar muy mal, entonces tú dices, bueno, vamos a voltear a ver a quién es, ¿verdad, Lilia? Claro. No, y además yo esa foto de Chávez la vi saliendo de un festival de cine al que había llevado el 27 de febrero. Voy a la estación de trenes con Lucía Lamagna, que es con la que he hecho todos estos documentales, y vemos la foto de Chávez en todas partes en la estación. La noche antes me había llamado la persona de, ¿cómo se llama? Amnistía Internacional. Ajá, sí. En la noche, mira, hubo un golpe de Estado en tu país. Y yo, ay, qué horror. Entonces me dicen, no, pero fracasó yo. Ay, menos mal. Cuando llego a la estación de trenes y veo a Chávez en la revolución, yo digo, mío, era de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, después al llegar aquí salí del aeropuerto al CNE a grabar y grabar y grabar hasta no poder más para hacer los documentales que hicimos. Tú estás escuchando, Daniel, lo que ella dice y que hasta no poder más. Claro. Fíjate, es algo que estaba conversando con ella porque yo la conozco de, tenemos muchos amigos en común, documentalistas, que siempre la he conocido a Lilia detrás de cámara grabando todo lo que pasa. Sí. De muchas cosas. O sea, no sé cómo hace. Ella siempre andaba productora, directora, camarógrafa y de verdad hace muchas cosas. Entonces, verla en lo difícil de todo este proceso y que ella te cuente, desde esta época, todos los sueños que llevas haciendo, que estabas comentando que ya son 30 años. Bueno, 30 años tiene la escuela que ahorita está cerrada por falta de medios, pero que estoy segura que en enero volvemos a empezar. Porque cuando cumplimos los 30 años hicimos tremendas fiestas en la Cinemateca y parece que los dioses se molestaron. Y entonces tenemos cinco años cerradas, pero sabemos que vamos a volver. Tenemos que rechazar el ratón, ¿no? Tiene que ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, porque nosotros tenemos también como cuento paralelo que tiene que ver con los animales, ¿no? Porque es lo que pasa de surrealismo. Y cuando nos encontramos siempre hay un animal por allá. Se hizo famoso. Sí. La gallina. Es la historia de la gallina que yo escribí. Cuéntanos la historia de la gallina. No, por favor, ya la quiero escuchar. Yo escribí, te voy a pasar, el texto lo vas a grabar en uno de los números de nuestro 4F. Yo soy la corresponsal en Europa de 4F. Ajá. Entonces, hablando, claro, de misión nevada, de medio ambiente y todo, yo escribí sobre... sobre la gallina de Liliana. La gallina de Liliana. La gallina, la gallina, sí. No, la gallina de Liliana. Ella no haya como echar el cuento sin reírse. Porque sí, un día prácticamente yo la estaba esperando, como siempre, sabiendo que nosotros somos pueblo mediterráneo, los de Italia, y no somos suizo. Ella es suiza, pero no se nota. No se nota nada. Sí, exactamente, donde el descontrol en el horario puede pasar. Y yo la estaba esperando. Y a un momento, siempre dirían, tiene problemas con los celulares, eso es otra cosa. No, no me digas. Entonces, me llama, y yo entendí solamente la palabra gallina. Y le digo, ¿qué me llama gallina? ¿Qué me hizo yo? Ese es un ferme problema. Si no hemos visto hace un rato, en la noche, y todo pasaba bien. ¡Ah, gallina, gallina! Entonces, en fin, logré un poquito entender que estaba corriendo a la misión vivienda. No, porque la misión nevado. Nevado, perdón. La misión vivienda. Para buscarle una casa a la gallina. Para buscarle una casa a la gallina. Porque él estaba buscando una casa a la gallina. Prácticamente, resulta que Lidia tiene una gallina, pero tiene un perro y un gato. Siempre dice, como es una persona que le gusta compartir todo lo que tiene, cuando llegan amigos le dicen, sí, pero gallina de un lado, perro del otro. Porque el perro siempre quiere comerse a la gallina. Una vez, alguien, evidentemente, se olvidó. El perro quiso hacer sopa con la gallina y casi la dejó ahí. Entonces, Lidia estaba corriendo. Es una historia triste. A la misión nevado. Pero se están riendo mucho. Pero no, la historia tiene un seguido. Un final feliz. Un final feliz, pero ella me ha traído a ver lo que pasa en la misión nevado. Me encanta esto, que ella diga misión vivienda, porque su mente está en la búsqueda de la casa de la gallina. Sí. En la misión nevado, que está frente del nuevo circo, donde antes se hacía lo peor de lo peor a los pobres, ahorita al contrario, se les cura a los animales. Parecía el arca de Noé ahí entrando. Porque había animales de todo tipo, así, 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 que todos los cuidaban mucho. El arca de Noé, literalmente, ya me lo imagino. Pero el dato que era en plena guerra económica, donde no se conseguía nada, nadito. Y había jóvenes muy comprometidos, que cuando yo entré, estaban haciendo algo como la vasectomía a un perrito que tenía problemas, digamos, con todo el cuidado que se tenía que hacer. Y también conocí el médico que gestionaba todo eso, que era un gran camarada comprometido, diciéndome... ¿Italiano, por cierto? Es muy cálido. Es bueno. Claro, coño. Entonces... No, porque es cálido, no, yo no tengo respeto. Bueno, es bueno. Y bien, él me dijo, ahorita, yo resisto así con mi bisturi, con mi profesión, pero si tengo necesidad de tomar el fusil por defender mi revolución, lo hago. Pero el tema era la gallina, porque yo he visto esta gallina así, prácticamente la había cosida todo. Le había hecho una operación maravillosa de cirugía, le había dejado el cuello un poco tornadito, pero estaba ahí, esta gallina así. Y Lilian se la hemos traído en la casa, no en la misión vivienda, pero en la casa, con todo el cuidado. Después yo me he vuelto en Italia y pedía, quisiera saber qué le pasó a la gallina. Y un día me llamaba, ¡ah! ¿Qué pasa Lilian? La gallina hizo los huevos de nuevo. Entonces, ha sido una historia de esperanza, que sí, sobre todo un ejemplo de la existencia de la maravilla que es este país. Como, claro, había jóvenes voluntarios ahí del movimiento LGBT, todo, digamos, todo lo que ha juntado la revolución bolivariana en este maravilloso proceso. Y que siempre me ha, yo le seré eternamente agradecida, porque nos ha permitido a los pueblos que no hemos logrado tomar el poder en el siglo de antes una segunda vida de esperanza. Y que por eso que estamos aquí es siempre cuidaremos esta revolución con toda la posibilidad que tenemos. Y sobre todo, con la conciencia que los revolucionarios del siglo de antes, como yo soy, tenemos que el premier deber de un internacionalista y hacer revolución en su propio país. Porque si no, ¿cómo hacemos para respaldar a los pueblos del sur? Que ya hacen lo que tienen que hacer. Son, como el presidente mostró en la COP27, son los que más son tormentados para la medida coercitiva unilaterales, para los efectos de los desastros climáticos. Y hemos resistido. Claro, son los que menos aportan como daño al clima, ¿no? Al contrario, pero son los que más pagan. Entonces, nuestro deber de lo que viven en los países capitalistas, que siendo marxistas saben de que el lado de la barricada se tiene que situar uno, a pesar de toda la propaganda nefasta del imperialismo. Nuestra tarea también es de decodificar, descolonizar el imaginario, porque esto es también el lema de esta feria, denunciando esta propaganda burguesa que pretende mostrar un mundo al revés, donde los represores parecen libertadores, el contrario, como pasó en la guarimba aquí, ¿no? Pero, fíjense que pasa poco tiempo para que nos demos cuenta, o sea, pasa poco tiempo para que la verdad se sepa. Y ahí está el trabajo del cine, ¿ok? Tú sabes que es así. Muy bien pueden... Es más, hace poco tiempo lo estábamos hablando, también en el Canal Cultura, referente a la descolonización. Muy bien, tú puedes ver a personas en el resto del mundo derrumbando estatuas, pero por otro lado el cine está incrustándose en tu pensamiento para hacerte sentir, o sea, o para mostrarte la realidad, y la realidad es que todavía sigues colonizado. Pero hay cineastas descolonizadores, como Lilia, ¿ok? Bueno, intentamos, ¿verdad? Porque siempre hay una parte de uno o de una que está colonizada, y entonces hay que descolonizar afuera y adentro, ¿no? Creemos que, bueno, que el cine ha sido eso, durante la cuarta, el 27 de febrero que hicimos en el 89 mismo, lo terminamos en el 90, hicimos tres finales porque uno siempre está viendo qué errores hay en el documental y va cambiando, hasta que decide, bueno, ya no puedo más, déjalo así para poder hacer otro. Y eso se pasó, mira, en Sacristías de Iglesia, se pasó en iglesias, se pasó en barrios, en casitas, en paredes, se pasaba por todas partes y siempre con foros, porque yo siempre digo que la película no está terminada hasta que alguien la ve y la discute, sobre todo en las películas políticas. Esa es, ese es el término de las películas. Claro. Miren, nos quedan cinco minutos, nos está diciendo. Sí, porque siempre terminamos, cuando se está poniendo buena la conversación, tenemos que irnos. Pero lo que dices es importante, que ya lo venimos hablando desde hace mucho rato, la importancia cultural del cine y del cine documental, y de cómo la visión del creador que nos está mostrando una ventana y tú a través de muchísimos años nos has mostrado cosas, cosas que han pasado en nuestro país, cosas que han pasado, que siguen pasando y que das como ese cambio, porque los que te hemos visto y te hemos seguido siempre haces eso. O sea, le das una vuelta de tuerca a las cosas y siempre haces el pensamiento crítico. Yo creo que ni ella misma sabe. No. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? No sé. No sé. Eso sale. Eso es difícil, eso es un proceso creativo. Mira, acércate el micrófono. Es un proceso creativo, pero una de las cosas que te iba a decir en estos nuevos tiempos, en estos nuevos tiempos cambiantes, o sea, ¿qué está pensando más allá la mente de Lilia? ¿Qué nos traes? Tengo curiosidad con eso. ¿Qué tienes por hacer? Creo que tengo más proyectos que tiempo por delante para poderlo hacer. Pero bueno, quisiera empezarlo ya. Ágora Violenta, que hicimos sobre la Guarimba, la quiero refaccionar porque se hizo muy violentamente, muy rápidamente por el momento histórico, pero hay que retomarla y cambiar muchas cosas. Luego está un proyecto sobre los ex países socialistas. Uno se llama Buscando a Lenín, otro se llama Buscando a Mao y otro se llama Buscando a Ho Chi Minh para ver, escudriñar en el pasado de esas revoluciones que nos pueden enseñar en la nuestra, ¿no? Porque siempre hay elementos comunes y hay que saber lo que alguien hizo y le pasó para poder aprender en piel ajena que sí creo que existe, ¿no? Y luego muchas otras cosas porque queremos hacer tantas cosas, decir tantas cosas que entonces uno se convierte en maestro o docente para que otros puedan seguir el camino de uno. Yo doy clases en UNEARTE, quisiera volver a arrancar con Cotraín y sus cursos, pero yo creo que hay una generación que viene y que a lo mejor podrá hacer lo que uno no le dé tiempo de hacer. Mira, a mí me fascina hablar con estas dos mujeres. Primero porque claramente nosotros aprendemos mucho. Segundo porque son dos mujeres que tienen en su haber mucho que dar y necesitan darlo. O sea, sienten, estoy segura que es así, que sienten que no se quieren ir sin dar, sin dar, para que esa huella quede. Y para que se continúe la lucha, ¿no? Así es, así es. A mí lo que me gusta más del cine de Lilian... Yo te iba a preguntar eso, justo te iba a preguntar, ¿qué te gusta más a ti de ella? Pero ella es la protagonista hoy. Es un cine sin censura. Ella nos entrega una chifra de libertad que solo se puede hacer en colectivo. Ella hace un cine autorial en el sentido que siempre hay calidad, pero muy circular. Esto es la belleza de la Revolución Bolivariana, porque es un cine participativo y protagónico, de alguna manera, ¿no? Siempre, y siempre me acuerdo a propósito de nada casual. Una vez que se incendió su apartamento, es que se incendió... Es que mira cómo cuentan las cosas. Mira, nos queda un minuto, nos queda un minuto. Sí, nos tienen demasiados cuentos. Se cuentan las cosas y se ríen. Se quemó, se quemó todo, salvo mi libro que le había regalado. Por eso es que son tan amigas. Mira, tienen más historias que Jaimito. Sí, estas dos mujeres tienen historias para... Y a medida del valor de una mujer, se la entrega otra mujer revolucionaria. Porque eso tenemos que decirlo con fuerza. Porque los hombres, por ejemplo, hay diez hombres que no se conocen, que están enfrente de un cafetín, pasa una mujer bonita de inmediato, todos toman la misma palabra, la misma grosería y todo. Las mujeres, si hay, a veces cuando no son concientizadas, si hay cien mujeres y un solo hombre en una sala, se habla al masculino, todos miran al hombre, digamos. El varón parece ser la medida social de todas las cosas. Al contrario, nosotros, en revolución, se empezó a entregarse valor entre nosotras, que es valor social, que es valor, por supuesto, no tenemos los mismos valores de la represora, ¿no? Esto es, tenemos que ver bien la trampa del capitalismo, que nos hace creer que como somos mujeres, podemos olvidar la explotación de clase. Pero si somos mujeres, evolucionarias, la fuerza es de entregarnos valores entre nosotras. Sí. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias por tus palabras. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y recordando las palabras de la cultura María Centeno, el machismo es el aire contaminado que todos respiramos. Exacto. El machismo. Incluso nosotras. Porque también tenemos machismo, tenemos colonialismo, tenemos todas esas cosas por dentro. A propósito de eso, les voy a decir, como dijo el prócer de la pseudo-democracia, we will come back a este espacio en cualquier momento. Así es. Bueno, ya llegó el momento de irnos. De despedirnos. De despedirnos. Bueno, y de irnos también. Y de irnos también. De irnos ahorita. Por ahora. Por ahora. En este momento. En este momento. Y por la hora. Filben, arroba Filben 2022. Filben 2022. Arroba GuayoJose. Arroba Alba Ciudad. En Twitter. El canal Cultura Venezuela. Muchísimas gracias a todas. Ajá, mi chuleta. Alba Ciudad. A todas, a todos, a todes. A todos. Este, canal cultura, guión bajo, ve. Arroba Canal Cultura punto ve o doble uve. Hoy aprendimos. Sí, hoy aprendimos eso. Hoy aprendimos eso. doble uve, uve, uve. Uve, ya no se dice ve, sino uve. La real. La real Academia Española. Uve, ya se aprende algo. Sí, no, nos enteramos hoy. Nos enteramos hoy. Sí, nos enteramos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Esto es Canal Cultura Venezuela en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Nos escuchamos por Alba Ciudad 96.3 FM en el dial tradicional y por el streaming en el canal de YouTube. Sí, ¿recuerda? Ajá, ¿qué recuerdo? Tu nombre. Ah, Carya, Carya. Porque hemos hablado toda la tarde y nunca hemos dicho los nombres. Carya Ramírez y Daniel Marín. Chao. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.